Cuántas escaleras y montañas tengo que subir para llegar a la cima Cuántas letras tengo que escribir para sentarme y observar la gloria de mis bombas y mis letras Retratadas con el lente de mi vista un poco difusa por el líquido dorado amado del alcohol etílico Paso las noches hablando con una libreta cuadro y viendo como el carbón baila en cada renglón No es un don hablar a medianoche y el amor es solo un mecanismo Retrasado entiende que si aún sigues vivo es porque tienes que descubrir el mensaje Y no te hablo de juguetes el físico matemático atorado vendiendo reflexiones y borrachas Para poder llevar el pan a casa pero te embriagas los fines Piensas resolver el acertijo con atención y sal del laberinto Que al fin y al cabo la vida es solo un mito y no te miento cuando pinto Créeme solo es un rito Créeme solo es un rito